Llegó el momento de la voz de los expertos. Bueno, y en este segmento entonces vamos a oír al ingeniero Jaime Gallardo, como lo anuncia muy bien su promoción de hidrosoluciones para condominios. Muy buen día Jaime, ¿cómo estás? Buenos días Tibaire, muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Chévere, aquí esperando y en expectativa de qué información nos vas a traer para el día de hoy. Bueno, fíjate, hemos venido conversando en las últimas ediciones sobre los sistemas de bombeo desde los condominios, los más usuales, los más típicos, siendo de estos el hidroneumático, ¿no? Que se conoce, pues. Y el hidroneumático tiene una serie de elementos y componentes que hacen que funcione, las bombas, los motores, las válvulas. Un elemento central importantísimo son las protecciones eléctricas y electromecánicas que, con las que deben contar el sistema, ¿no? porque, fíjate, en estos días ayer, estos días estaba haciendo una oferta a unos vecinos aquí en Caracas, y una bomba centrífuga con un motor de 30 TP que está costando 4.500 dólares aproximadamente, ¿no? Los sistemas de protección, o sea, el principal sistema de protección, o el que nunca debe faltar, es como los protectores, es un protector de voltaje, bueno, como los que se usan en los aires acondicionados, que es la la estructura que la gente siempre recuerda con mayor facilidad. Entonces, este, eso puede costar, no sé, 300 dólares, por ahí, a lo menos un poco menos. Entonces, este, cuando uno ve la proporción entre el costo del equipo, y lo que cuesta la protección, es muy fácil entender que, bueno, que las protecciones no solamente por el costo, sino que eso es, o sea, estás haciendo una inversión adicional para proteger esa gran inversión. Entonces, los sistemas hidro-neumáticos, bueno, en realidad cualquier motor para cualquier aplicación, pero bueno, estamos centrados en los hidro-neumáticos, deben tener un tablero, ¿verdad? Lo que llaman un tablero eléctrico, una caja donde están, entrelazados, estableados entre sí, los elementos que hacen posible, el funcionamiento, el control y la protección. Entonces, elementos de protección que deben estar obligatoriamente para proteger esa inversión y el funcionamiento de esos equipos, un relé protector de voltaje. En el mercado hay muchos. Yo recomiendo el de la marca Gente, que es una multinacional venezolana, tecnología venezolana de exportación, este, fundada por, ya hace treinta años, por cuatro ingenieros electrónicos de la Segunda Bolívar, que han venido desarrollando unos productos de muy buena calidad. Entonces, allí, protector de voltaje, deben tener también un breaker o un interruptor principal, de manera que cuando, si hay que hacer algún trabajo en el tablero, pues, se baja ese breaker y se puede trabajar así con seguridad. Y también sirve de protección aguas arriba a todos esos elementos que están allí instalados. Luego, cada bomba, cada motor debe tener un contactor, que es el que hace la operación, que prende y apaga el equipo según la señal que reciba, debe tener un relé de protección con toda sobrecarga, este, o térmico, también es una manera muy común de llamarlo, cada grupo de bombeo debe tener eso, esos componentes de protección. Ese contactor debe estar protegido también por un interruptor o un breaker, ya de menor tamaño, y en el sistema deben haber otros, dependiendo de la complejidad del sistema, deben haber, por ejemplo, un relé alternador. Si hay más de una bomba, debe haber un relé alternador, que hace que la bomba, que la bomba 1, el equipo del bombeo 1 trabaje ocho horas, el otro, y entonces después le da la, después alterna el funcionamiento para que de la segunda bomba, ocho, diez horas, eso es ajustable según el requerimiento de cada sistema, para que, bueno, equilibrar la carga, pues, y que las bombas tengan un periodo en la que puedan los motores enfriarse, y alargar, y alargando así la vida útil de los equipos, pues, esos son este, los sistemas de protección, son un elemento primordial, lamentablemente sabemos cómo está el tema de la energía eléctrica, y hay que proteger esa inversión contra esas fallas de, de, de instrumento eléctrico. Jaime, justamente de eso te quería conversar, sobre todo porque en, en el resto del país, no tanto en Caracas, sino en las demás ciudades del país, este, permanentemente, al menos se lo digo yo que vivo en Valencia, tenemos fallas eléctricas severas, ¿no? A veces estamos trabajando, y oímos, o sea, vemos los bajones de electricidad unidos de algún tipo de sonido, yo no sé cómo se llama eso, pero se oye un sonido así muy extraño, ¿no? Y, este, evidentemente, eso debe desgastar la, debe, debe afectar los sistemas de bombeo, los sistemas de bomba. ¿Cuál puede ser la consecuencia más grave si nosotros en nuestros condominios no tenemos estas protecciones eléctricas? Bueno, se pueden quemar los motores de las bombas, pues, y, y, y esto es una inversión muy importante, bueno, hoy en día, todas esas inversiones son siempre muy costosas, y el otro tema es no solamente el tema económico, sino el tiempo que va a pasar de la comunidad sin el equipo, porque desde que empiezas a recoger dinero, si esto, si no tienes un fondo para eso, este, o lo gastas, o sea, si no tienes el dinero disponible para eso, desde que comienzas a recoger el dinero, hasta que buscas los presupuestos, o sea, pueden pasar días, pues, o semanas, antes de que vuelvas a tener el sistema en operación, y, 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 si tienes una sola bomba, bueno, tienes que, entonces, este, hacer malabares, y, 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 para poder tener, entonces, hacer magia ahí, hacer trampas electromecánicas para que el agua, entonces, para poder tener ese inicio de agua, y, 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 pues, después, pues, el motor, los equipos dañados, igual que el, igual que si no tienes la protección en tu casa, no tienes la protección de la nevera, delante de la nevera, también van a pasar, y en cuanto a los sonidos que tú mencionas, bueno, eh, claro, a veces, muchas veces, dependiendo de la magnitud, esa falla se genera como consecuencia de, ¿no? A lo mejor se cayó un, 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 los transformadores fallaron, entonces, este, explotaron y, y entonces, pero muchas veces no es así, pero muchas veces son variaciones fluctuantes de los sistemas, no siempre llevan, van asociadas con, con ruido, pero cuando es un ruido de estos, bueno, es porque la, es porque la falla es una falla más importante, más, más severa que de lo que, de lo que suele ser. Bueno, pues, ahí, de verdad que, que es importante esto de las protecciones y, 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 lo que tenemos que hacer, sobre todo lo último, una de las últimas cosas que dice de la necesidad de crear un fondo especial para esto, especial, no, no que tenga que ver con el fondo de reserva, sino que nosotros tengamos un fondo para proteger nuestros sistemas de bombeo, que es tan importante para, para toda la vida, es salud, el agua es vida y es salud, así que, es que esto forma parte de la calidad de vida de un edificio. Sí, así es que, yo lo llamo al fondo, a ser un fondo de agua, en un condominio, en un condominio típico, el sistema que tienen, que, que, que demanda más recursos, el sistema hidronomático, porque hay muchos componentes, hay bombas, motores, tableros, tanques, válvulas, entonces, más que la ascensora, yo también, yo creo que es el segundo, pero, entonces, yo digo, bien, y si tienes una piscina, tienes un pozo, bueno, todavía más, pues, yo le recomiendo, hagan un fondo de agua, aparte de los otros fondos, nada más que destinado para atender los sistemas de bombeo. Oye, estupenda, estupenda idea. Bueno, Jaime, este, gracias por, por la atención en este segmento de día de hoy, pero quiero aprovechar para que también des tus coordenadas, cómo ubicarte y contactarte, teléfonos, números telefónicos o redes sociales. Gracias, señor vecino, hidraulicatamanaco arroba gmail.com, el número de teléfono más, de más fácil ubicación es el 0412-021-0388, repito, 0412-021-0388. Bueno, gracias, Jaime, por, por tu generosidad y en estos segmentos que aprendemos tanto, quienes no sabemos de estos temas. Gracias a ti, Tiba, el saludo. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com. Música 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 Música